Música Perdóname Si al escuchar Dirigiré a otra parte de la mirada Hablame Sin tanta suerte Y no olvidarse nuestras fallas No escuchar Por ti Por ti Y ahora solo Quieres mi Amistad Cantando con alto grado De dificultad Perdóname No es tan fácil Y no me olvidas Que te entienda No lo puedo Disculpame Es tan difícil Perderlo todo Cuando la vida Apenas siempre Quien Suido de Este fin A ti Que a quien más espera Ya Después de mí A quien Me contará ¡Gracias! ¡Gracias!